FM 2000, la radio que siempre está. Fernanda, que es la cantante del grupo Extremo, y que por supuesto vamos a hablar con Fer, vamos a charlar cómo se forma este grupo, cómo fue ascendiendo, cómo se va dando las cosas, ¿no? Porque yo siempre digo que por algo se empieza y luego el éxito comienza a llegar, con todo es sacrificio, todo es esfuerzo, todo es poner, 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 y ponerle mucha, mucha pasión. Hola Fer, ¿cómo te va? Mateo te habla, buen día. Hola Mateo, buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, gracias por atendernos, gracias por ser parte de nuestro programa. Esto se llama Nota Color y lo hacemos por supuesto con líderes de grupos, lo hacemos con gente que está trabajando, algunos que hace mucho tiempo y otros que arrancaron no hace mucho y que seguramente están haciendo un camino, ¿no? Contame un poco, porque esto nace en el 2019, Extremo, ¿no? Sí, bueno, Emma Rodríguez, que es el que maneja todo, es Extremo él, digamos, bueno, él empezó con el tema de lo que era, pues, justo en pandemia que lo agarra, que él empezó a darle la oportunidad de grabar como cover, hacer dúos con artistas, y bueno, así surgió todo, era todo como muy, era pura tecnología, no existía una banda física. Claro, claro, claro. Fue así, y bueno, después ya a principios de año, de este año, yo ya había grabado con él un tema, en una de esas oportunidades, fue la que él me dio a mí para grabar un tema con él, hice un video, un tema. Claro. Y bueno, ya lo conocía, entonces, bueno, surgió esto de que me dice, mira, quiero hacer la banda física, me gustaría si podés, si querés, está la propuesta de que podría ser una de las cantantes, yo, bien, no sé, sin dudarlo, porque me encanta el trabajo que hace. Claro, claro. No dudé que iba a ser algo lindo. Así que bueno, acá estamos, tuvimos meses de ensayo desde el principio de año, y bueno, y acá estamos. Fernanda, como sos la voz líder del grupo, por lo que veo, contame un poco de tu vida, cómo arrancás con esto de cantar. Bueno, mira, yo me gusta cantar desde siempre, desde siempre, que soy chica, eso comentaba ayer a mis aulas, siempre me gustó el tema de ver todo lo que tenía que ver con videos musicales, no, videos musicales, todo, si hubiese música, yo era feliz. Mira. Y empecé a subir videos, fueron dos claves, o sea, con dos canciones claves, que en ese momento era, pum, en Facebook, no existía Instagram, subí dos cantos. Y ahí, para mí, qué sé yo, con él en ese momento habrán sido 500 visualizaciones. Era una bomba para mí, para mí era un montón. Claro. Imagínate que no lo viera nadie, que lo viera en 500 personas era un montón. Sí, sí. Y empezaron a compartir, que dale, que subí videos, que ping, que pam. Bueno, y ahí como que empecé a exponer un poco más. Después, se dio esto de que empezó Instagram, y bueno, ya era pura publicación, otro yay, otro alcance, otras personas. Y bueno, después de ahí sí me empecé como anima, en ese momento iba a ir al colegio. Claro. Cantaba en mi colegio. Bueno, los cumpleaños era, dale, que carajo, que lo tenía que empezar yo, y después ya quería seguir jugando, imagínate. Claro, claro. No, nada, así empecé, después tuve la oportunidad de cantar en banda, y como invitada, no como cantante fija, sino como invitada, o por acá en un bar de shows que tuve, antes de extremo también. Pero, para mí fue un proceso, porque sentía que no estaba, que no era el momento. Claro. Y cuando me habló él, a principio de año, dije, ¿por qué no? Me gustó mucho la propuesta por el tema de la función que él maneja con el tema de que no era solamente cuarteto. Ajá. Me encantó, era como un desafío. Ajá. Así que, bueno. Y vos sabés que, claro, ¿y el género? ¿El género siempre fuiste por este género? Vos sabés que a mí me gustó, yo soy más del melódico. Ah, sí, por lo general. A mí me encanta. Pero el cuarteto es cuarteto también, ¿no? O sea. Exactamente, sí, sí. Yo, yo para cantar, por eso mismo, yo decía, no, para, si yo quiero cantar, me tengo que adaptar a lo que se escuche. Estamos en Córdoba, o sea. Totalmente. Todo bien, con el melódico lo amo, pero tengo que adaptarme. Y bueno, y ahí empecé, empecé a cantar un par de temas de cuarteto, las cumbias, que no falta. Y vos sabés, claro, y vos sabés, Fernanda, que a la mujer le costó mucho llegar en el cuarteto, porque era como que estaba muy presente el machismo ahí, y después empezaron a aparecer, bueno, Olave, empezaron a aparecer varias cantantes, y desde la princesita, y bueno, y la mujer, hoy, hoy la mujer compite mano a mano con el hombre, eh, como líder de un cuarteto. Porque estoy escuchando, inclusive, chicas que hacen cumbia, este, mucha cumbia, hay mucho sector femenino que canta eso, y digo, es como que se hicieron fuertes las cantantes femeninas en los grupos de cuarteto. Cuarteto, cuarteto o cumbia, ¿no? A cambian mucho. Sí, re, están pisando fuerte, yo, a mí me re emociona todo dentro, y están así, y veo cómo están de empoderadas las mujeres, por así decirlo, y que nos apoyemos unas con las otras, es espectacular, que si no está el apoyo así, y que tenés la oportunidad, porque es igual para todos, dice, donde el sol sale para todos. Pero bueno, está eso de que es nuevo, no deja de ser nuevo, pero bueno, cada vez son más, y me encanta. Sí, sí, mira, eh, bueno, tengo un tema que se llama 97 Gotas, que lo vamos a poner ahora, si me permitís, vamos a escuchar un poco de tu música. Después tengo un tema que en el seno de la morgue, ese lo hiciste con Matías Batistini, y después tenés otro, Fiebre, que estás con, escuchamos Ramírez, y hay otro tema que el invitado es Eber Gonzalo de Sabroso, digo, esto de grabar con gente que ya está posesionada, y ya está muy bien, vi que también grabaste algo con Nelson de la Conga, con Lucas, con Pepe Celis, o sea, digo, esto también no solamente ayuda para posesionarse, sino también valoriza lo tuyo. Claro, bueno, eso lo grabó Ema, como te contaba al principio, como te empezó a extremo, en esto de estar como, el tema del dúo, del cover, de unir, hace un montón el tema de esto, viste, como que te comunicas y te contactás con gente de su entorno, y ahí se va uniendo todo, pero sí, se ve un montón. Fíjate que son gente que venía, están como ahí arriba, y te voy a decir, re bien. Claro, vamos a escuchar 97 Gotas, un poquito. Bueno. Y analizando tu descenso, ese es su punto de partida, se te acuerdo con su cruel impacto, me desharto la palabría. 97 Gotas, herrame por ti, desde la caja fuerte de mi corazón, 97 Gotas, un sabor a sal, que son el best enlace de esta situación. 97 gotas desde mi interior Una suma que tú nunca superarás 97 gotas y no cuentas tú Con una más Un hermoso color de voz Y la verdad que, o sea, me suena, me suena Hay voces famosas que son muy parecidas a esta Pero no me gustan las comparaciones No, no, porque las comparaciones siempre son odiosas Pero tener una voz muy especial Una voz muy linda Una voz princesita Una voz en esa línea Muy linda, muy linda Sale muy lindo lo tuyo Así que la verdad que, Fer Esto para vos es relativamente nuevo Porque están largando ahora Pero creo que se vislumbra un futuro hermoso Muy lindo ¿Cómo estamos hoy para actuar en vivo? Bueno, muchas gracias Sí, no Después de Tuvimos el debut El 3 de noviembre Sí Y la verdad que Fue como Este suelte Por más que tuvimos Muchos meses de ensayo, ¿viste? Porque obviamente uno no deja aprender Todo es un desafío Y vas aprendiendo con el tema de la práctica Sí, sí, obvio Pero no, no Sentimos re cómodos Nosotros Claro Es un grupo re lindo, ¿viste? Que te das vueltas como le hicieron Yo creo que doy vuelta y me siento re acompañada Claro Claro Todo ayuda Todo ayuda Bueno, y después Lógicamente Porque también está el tema escénico El tema de estar en un escenario Porque viste que el estar frente al público Se siente con una piel distinta O sea, es un va y viene, ¿no? Sentiste, sentiste como cantante que le llegabas Sí O sea, eso yo decía, ¿no? Porque hay gente que vos estás cantando Sí Y obviamente tenés que transmitir todo lo que cantas Más allá de que pongás que bailes Que lo cantes lindo Es como que va a haber gente de todo La gente que te va a bailar esta catada La gente que te va a gritar Y la gente que se va a quedar mirando Sí Pero no, o sea, no porque no le guste Sino porque hay gente que le gusta prestar atención A lo que está escuchando Sí, 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 claro Hay de todo Sí, sí, sí Sí, y de arriba del escenario Se percibe mucho Se percibe mucho eso, ¿no? Las distintas caras Las distintas sensaciones Cómo explota el público Todo eso es parte de También, como decís vos recién Un poco el formarse, ¿no? El ir haciendo camino Qué bueno, qué bueno que está Está muy lindo Gracias ¿Cómo nace el nombre Extremo? Y no hay un porqué Sino que él estaba entre dos Ah Y le gustó Extremo Era como Pung Es pegadizo 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 Es pegadizo Sí Vamos a escuchar otra mitad tuyo Vamos a escuchar uno Poneme fiebre ¿Puede ser Maxi fiebre? Ahí está con Chamo Ramírez Porque quiero escucharte Ahí en el dueto Me llevas a volar Me falta el aire Cuando te quiero ver La luz se va Un viaje sin final Te atrapa Un fuego frío Que no quema nada Mi mente pierde el control Tus ojos gritan por mí El hielo quiebra mi voz No digas no Me quitas el dolor Curas la razón El remedio a mi tristeza Bajas el calor El antídoto A la fiebre que causó tu amor Te quitas el dolor Curas la razón El remedio a mi tristeza Bajas el calor El antídoto A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor Las curvas de tu voz Me calman Mi visión se cansa Si no estás Píldoras de mil dolores Bueno, siempre la pregunta Cuando uno tiene un invitado ¿Cómo se siente uno en ese momento? Porque está ¿Ahora en ese momento? No, no, en el momento que estás cantando Digo, con un invitado de ese nivel ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentiste bien? Bueno, yo con él Tuve la oportunidad de cantar Es así El tema este que pusiste ahora Sí Cuando Extremo era digital Ah, claro Yo aparezco Yo aparezco en uno de los digitales Que fue cuando grabé dos corazones Pero era sola Y después de ese año Empezamos a hacer todo lo nuevo Que por el momento estamos grabados Separados Ajá Y el debut, sí Tuvimos invitados Sí Que fue Chocolino Y después Yo tuve el honor también de cantar Aparte con Chamo No, son unos genios los chicos Qué lindo Son muy buciolas Claro De gente también Claro Pero no bien Bueno El camino Lo has comenzado a transitar Por la calle ancha Así que Yo creo que vas a tener Mucho éxito No sé si querés O te acordás De nombrar a los chicos Que te acompañan Porque Después escuchan la nota color Y dicen Che, no me nombraste a mí Pero bueno Estoy haciendo con la líder del grupo Pero de cualquier manera Si te acordás el nombre de los chicos Tíralo Porque esto después va a las redes Va a YouTube Y para que ellos también Se sientan reconocidos Contame Obvio, obvio Aparte que esto es Un trabajo en equipo Totalmente No sería nada Si no estaríamos todos juntos Es así Bueno, nada Está Emma Que es Rodríguez Está Pablito Betiol Ajá Están, bueno Mis compañeros Que está formado por Bueno Nosotros somos tres Los cantantes Ajá Está Tomy Toria Bebo Después está Bueno El bajista Que es Pablito Marquitos Johnny Nasa Jere No quiero olvidar de nadie Porque Leito Somos varios Somos una banda Somos un montón No, no Hermoso Somos una banda Qué lindo Qué lindo Sí, sí, sí Yo Bueno, ahora Quizás también Quizás Quizás Bueno Es muy chico nuevo Pero igual está ella Pero no Son un montón Somos varios Bueno Vamos a cerrar con un tema Quiéreme ¿Te gusta ese tema? Sí Bueno Ese lo cantó Tomy Bueno Vamos a cerrar con algo de Extremo Para que Tomy también se escuche él Este Y Agradecerte el tiempo, ¿no? Agradecerte el tiempo Porque La verdad que Extremo A partir de ahora Para nosotros Este Ya va a sonar mucho mal La radio siempre Te da una Te da un hándicam Te da una posibilidad De expandirse De conocerse Un poco más De lo que ya se conoce Y bueno Ojalá que pronto En algún momento Podamos Verte en un escenario En vivo Que podamos filmarte Que podamos grabar La radio También hace muchos Muchos programas en vivo A través del Facebook El Instagram Así que bueno Agradecerte primero Y principal el tiempo Fernando Porque Sabemos que tu tiempo Como el nuestro Como todos los tiempos Los tiempos Son de oro Pero siempre es lindo ¿No? Conocer a alguien nuevo Conocer gente Que viene transitando Un camino Y bueno Ojalá te sirva También lo que Lo que hicimos Esta mañana Y decirte gracias Muchas gracias Por habernos Por habernos atendido Ay no Gracias a ustedes Muchas muchas gracias Por brindarnos El espacio De poder Compartir lo nuestro De compartir lo nuestro También Y de poder Uno explayarse Y Porque esto es así ¿Viste? El boca en boca ¿Quién diría? Y ahora en redes Todo Es una ayuda máxima Así que muchas gracias Por el espacio No, por favor Un abrazo grande Cerramos con Tommy Entonces cantando Para Extremo Donde también está Por supuesto Fernanda Gracias Fer Un abrazo Chau Gracias Abrazo a todos Que anden bien La segunda La segunda circunvalación Ya está en marcha El primer tramo Entre el camino A Río Ceballos Y Colonia Tirolesa Ya está habilitado Y ahora Avanzamos con el segundo Entre Tirolesa Y la Ruta 9 Sur Este nuevo anillo vial Permitirá a Córdoba Ciudad Crecer a sus anchas Y a toda la provincia Integrarse mejor Con el país Y el mundo Gobierno de la provincia De Córdoba Hacemos FM 2000 La radio que siempre está